Las mujeres han reflexionado sobre el avance de su participación en la gestión comunitaria del agua. Hemos tratado de dar, como te dice, un granito de arena, pero aún nos falta más. Sigamos adelante. Todo lo que estamos haciendo ahora lo vamos a cosechar. Nosotros somos grandes y que tenemos que hablar con la verdad. Ante el difícil escenario presentado, estas mujeres han realizado propuestas concretas a diferentes niveles, comunitario, municipal, nacional e internacional. Necesitamos más espacio. Lo deseamos escuchada políticamente en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en nuestra familia. Que se promuevan nuestros derechos como mujeres y que se llegue a cumplir la ODS, la igualdad de género y el derecho al agua y saneamiento. Necesitamos también una ley del agua, porque aquí en Guatemala no hay leyes del agua. Me gustaría que se hagan alianzas con otros organismos donde estos puedan proveer algunos proyectos. El gobierno tome más medidas para las comunidades. Priorizar las vulnerabilidades del agua, higiene y saneamiento de la niñez en las escuelas rurales de Nicaragua. Que haya agua en mi hogar, pues, y solo abrir la llavecito. Ese es mi sueño, pues. ¡El agua nos une! ¡Porque como mujeres, sí nos vemos! ¡Mujeres que se usan al del agua, Nicaragua!